Como Marco Tulio González Tolosa de 37 años de edad fue identificado el hombre asesinado la noche del viernes en zona rural de Yondó en el departamento de Antioquia y cuyo cadáver fue traído este domingo a medicina legal de Barranca Bermeja. Según las primeras versiones el cuerpo sin vida de la víctima permaneció atendido por horas en la carretera hasta que los servicios funerarios más no judiciales levantaron el cadáver para llevar a cabo las diligencias respectivas. A esta funeraria de la ciudad fue trasladado por sus familiares González Tolosa quienes no quisieron referirse al trágico hecho cuando fueron abordados por Enlace Noticias.